Salgo ahora de cenar en un restaurante que me han recomendado que se llama Gaba, que está en Higashi Hiroshima. Me lo han recomendado en la universidad y tengo que deciros que realmente calidad-precio es espectacular. Unas sopas buenísimas y unos dumplings buenísimos y ha salido muy bien de precio. Sí que es verdad que estaba en una mesa compartida pero una opción muy recomendable. Si vas a Higashi Hiroshima pide o pregunta por Gaba.